Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial en nombre del Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Un saludo a todos los de la Universidad y a sus invitados, a ser embajador y a todos que están asistiendo en nombre de este encuentro. Bueno, como ustedes bien saben, estamos ya en una base de implementación de estos acuerdos. Voy a referir un poco a mi nacido proceso, les quiero contar en qué estábamos en ese momento y también cuáles son las perspectivas de lo que va a significar la implementación para el país. En este acuerdo, lo primero que quiero comenzar diciendo es el resultado de muchas décadas, de esfuerzos de muchas décadas de la sociedad romana para llegar a este punto al que hemos llegado. En este sentido, más que un logro individual del presidente Santos, con el equipo negociador del gobierno, incluso con la FAC, es un resultado y un aprendizaje de muchos intentos que hemos hecho desde muchos años por llegar a cabo. Intentos vacíos con la FAC hace aproximadamente 15 años, intentos exitosos con el 2019, con otros grupos. Y, en fin, mucho de esto ha recogido este proceso de paz que se hizo con la FAC, aprendiendo los errores y también las decisiones positivas que se han hecho en los últimos interventos, incluso con más decisiones del último proceso que fue el proceso con los talentos que se hicieron a algunos años. Entonces, este proceso se construye, la arquitectura de este proceso se construye con base en el aprendizaje de lo que ha sido el esfuerzo de la sociedad romana por final de fin al conflicto. Y eso es lo que siempre dijimos, que se trataba de llegar a un poder de fin al conflicto para, entre todos los colombianos, empezar un proceso de transición hacia la construcción de paz. Y, por eso, la FAC se hizo con unas reglas, con una agenda anotada, se hizo, de hecho, en Colombia, para evitar y atender lo que hicimos en la FAC ahora, se trataba de especies de las obras o algunos temas que nos enseñaron con mucho error lo que significaba la competencia del proceso de este estilo. Se hizo una barra con una agenda anotada, pero también teniendo en cuenta que se trataba no solamente de lograr un acuerdo que estuviera como muy competitivo, poner de fin al conflicto con la FAC, producir una desgraciación de armas, abordar un tránsito de la FAC hacia la vida política, sino también resolver y generar las condiciones para resolver muchas de las causas que siempre el conflicto persistiera, al lado del tiempo. Entonces, el acuerdo, siempre lo hemos dicho, no es una buena exclusión en mí para desarmar la FAC o un acuerdo para que las facadas de transitorialidad civil y su transitorio como partido político, sino que también aquí deben generar sus oportunidades para tratar de resolver temas que no se ven en un programa sobre desimportados. Y por eso, por supuesto, tienen estos temas que tienen que tener una reforma rural integral, entendiendo la situación del campo colombiano en América. Una gran reforma, unos programas especiales y todo un conjunto de políticas públicas, que tienen una formalización de la propiedad rural y cultural, así que siendo un reto, pero también con el desarrollo rural integral que vincule al campo, a la geografía económica del país y que integre regiones en donde el Estado ha sido un delito de su presencia o donde todavía hay que ver el medio de la sociedad. Entonces, los acuerdos se quedaron con un año de seis puntos. Un primer punto que es este que les estoy diciendo, que es el de la reforma rural integral, es lo que estamos empezando a trabajar, un punto de participación política, entendiendo que todavía se puede profundizar más en el aspecto de la participación democrática en el país. También es necesario incluir muchos territorios y mucha participación ciudadana en comunidades que han estado al margen en los procesos políticos, precisamente, por causa de conflicto. Ese es el segundo punto de participación política. Tenemos un punto también de un problema que hoy nos acuerda, y es uno de los grandes desafíos para sacar de la materia de los nuestros acuerdos, que es el problema de los últimos riesgos, que hacen presencia y que como algunos de ustedes habrán podido revisar recientemente, pues acá han tenido un crecimiento grandísimo de larga estabilidad de conflictos ilícitos. Pero ahí, en los acuerdos, se definieron unos programas especiales, aprendiendo también de esa lucha que se ha tenido Colombia a lo largo de los últimos años en esta materia de la lucha contra las drogas. Posteriormente, voy a recibir más a eso. Y un punto central dentro de todo este proceso de paz, que ha sido la crítica, que es el punto temático que cierra esto. Entonces, son seis puntos, cuatro puntos, que tengo que ver con temas de los acuerdos, con temas de gran ganado en términos de transformaciones estructurales del país, que son el punto de la reforma rural y integral, el punto de los motivos de un solicito, el punto de la participación ciudadana y participación política, y el punto de las víctimas. De cierre, el punto de las víctimas está en el centro de los acuerdos, y realmente ha sido el punto más complejo. Porque se trataba, otra vez reiteramos, en no simplemente firmar o no por enfrentar las armas y no involucrar la página como si no hubiera pasado nada, sino realmente reconocer que aquí está un conflicto que fue muchas de ellas y resolver los temas en términos de justicia, en términos de verdad, de declaración y no repetición. De hecho, el punto de las víctimas fue el punto que más tardamos a aportar en la valla. El acuerdo de desarrollo rural lo logramos en unos cuatro meses, en la participación política en unos cuatro o cinco meses, en el origen de víctimas tardamos hace más de un año en lograr poner un acuerdo sobre esos puntos. Pero eso es para decirles, para decirles, ese es el contenido de acuerdo, lograr el fin del conflicto, lograr el tránsito de las, la detracción de armas, y tránsito de los parques hacia unidad civil y hacia la participación política, pero además emprender una ronda de cambios institucionales que logren desaparecer, de las nuevas causas, pero sí, aquellos temas que hicieron el conflicto resistir. Eso lo firmamos a mitad del año pasado, después nos fuimos a un previsito, y como todos ustedes saben, la respuesta salió derrotada de las ondas, el no un cargo, y eso convirtió a una negociación con los sectores que desean representar el no, y lo estuvimos aproximadamente durante casi dos meses en reuniones con estos sectores, y se hicieron unos ajustes a estos acuerdos en la línea donde estos distintos sectores propendían en temas de preocupaciones sobre el tema del mundo económico, en preocupaciones que había respecto al sistema de justicia especial para la paz, en preocupaciones sobre el tema de la participación en este mecanismo especial para la justicia que se definió y se definió en varios acuerdos, no solamente respecto al FAC, sino respecto al MAFEL, que tuvieron también los agentes del Estado, y también al MAFEL que tuvieron terceros dentro del conflicto, porque se trataba de hacer un cierre y un sistema integral de verdad y de justicia y también de la paz y repetición. Entonces, todos estos elementos y otros elementos menores se ajustaron respecto a lo que era el acuerdo inicial que se llevó al previsito y a lo que se llama, al día siguiente, incluso el resultado del previsito, las FARC estuvieron dispuestas a este proceso de ajustes, a lo que inicialmente habíamos acordado con ellas, y a mantener una cosa que era valiosa en este momento, que era el cese del fuego y mantener el cese del fuego que se logró durante ese proceso y ya teníamos resultados impresionantes en materia de homicidios, en materia de atentados de infraestructura económica, en materia de violencia en el campo colombiano, una serie de estadísticas que por más de 30 años nos han presentado de desescalamiento, del impacto de la violencia social. Entonces, este fue el proceso que tuvimos después del previsito, luego, el acuerdo se lleva al Congreso de la República, se definió un nuevo acuerdo con la FARC ajustado, este acuerdo se lleva al Congreso de la República y es el acuerdo que rige en este momento y es el que estamos en proceso de implementación. Hay muchos detalles, muchos temas, siempre se puede profundizar, pero en este momento no tenemos el tiempo. Para esto, lo que propongo es contra el conflicto, ¿qué ha pasado? ¿dónde estamos? ¿y hasta dónde vamos? Y tal vez sería interesante poder intercambiar con algunos de ustedes algunas preguntas. Como dijimos, para la parte de implementación, también hemos tomado todo ese proceso de aprendizaje institucional y de aprendizaje de intentar poder plantear un acuerdo realizado, un acuerdo de factura, que fue la preocupación siempre desde el inicio de la mesa. Nosotros establecimos un proceso que tenía tres fases. Una primera fase, que era la fase confidencial, para tratar de tener los recursos, una regla de juego en la futura mesa de conversaciones. Una siguiente parte, esta primera parte era la confidencial, que son las condiciones muy confidenciales. Una siguiente parte, que era el proceso de construcción misma, es decir, que ya agotamos. Y una tercera parte, que es el proceso de construcción de la fase. Nosotros, también aprendiendo entonces el proceso de intentos, de intentos por llegar a consolidar el posible conflicto en Colombia, aprendimos, por ejemplo, incluso los procesos exitosos, como el de la Bézima, y el de los que se demonizaron hace 20, 30 años, donde hoy tenemos un exalcalde octavo, un observador de la República, y comunidades que hacen parte, y líderes que hacen parte, de lo que es muy importante, un proceso exitoso en términos políticos, pero un proceso que no resultó siendo exitoso en términos de beneficios para las comunidades. Y es así como comunidades, donde se dieron estos procesos, 30 años después, tenemos comunicadores iguales o peores en esos territorios que los que teníamos en ese momento. Es decir, un proceso que resultó en ser exitoso relativamente en términos políticos, pero que no se han abonado para el conjunto de la sociedad. Entonces, aprendiendo de estos, es que se hace y les gusta ese requisito fundamental de la paz territorial. Y es decir, que todo el proceso de implementación tiene dos elementos fundamentales para expresarles a todo lo que es la posta por esa construcción de paz. Uno, es el enfoque territorial. Es decir, poder vincular a las regiones de un país que es muy diverso por el gobierno, donde tenemos una costa, en el Caribe, una costa del Pacífico, tenemos en el Amazonas unos territorios, en la zona albina, un país que es diverso, que es distinto no solamente geográficamente, sino culturalmente y también tiene unos conflictos distintos en cada una de las regiones que lo hacen diferente y la arquitectura institucional, las políticas y programas tienen que reflejar esa diversidad y ese y ese reto que es esta geografía colombiana y esta diversidad cultural, pero además en el pasado hemos estado tratando de llevar el Estado a los territorios y no nos ha funcionado. Digamos que hemos tenido unos avances, pero a través de distintas políticas nunca hemos logrado consolidar el Estado colombiano. Entonces, se trataba también de llevar el Estado al territorio, construir el Estado desde el territorio y construir el Estado desde el territorio significa lograr una participación importante de los actores institucionales, pero también las comunidades y lo que va a significar el proceso de construcción de paz. Entonces, además, en los puntos que están señalados en los acuerdos hay los principios humanitarios que son el enfoque territorial y la participación ciudadana dentro de lo que va a ser el proceso de construcción de paz. Es decir, esto es un proceso que la FARC y el gobierno se atrapó en la base y ahora en el proceso de implementación estamos en un proceso donde se debe involucrar todo el conjunto de regiones y con muchos ciudadanos que no estuvieron en este proceso de negociación. El proceso de implementación en las comunidades ha empezado en distintas dimensiones. Una primera dimensión es la que tiene que ver con el proceso de dejación de armas de la FARC y de la concentración en unas regiones que nosotros tenemos llamado como la sala de la transición que es lo que ya ha ocurrido en los meses y semanas recientes. La FARC ha comunicado siete millones que antes estaban en aproximadamente 240 municipios del país a 26 municipios del país y se han concentrado estos lugares y en este momento mientras comenzamos aquí está ya concentrado el proceso de dejación de armas para lo cual las Naciones Unidas están prestando su experiencia y su conocimiento técnico para que este proceso pues lo salga bien en la necesidad y también tiene la confianza necesaria de lo que significa con el proceso de las industrias de las industrias estamos entonces en esta ocasión un proceso difícil concreto con muchos problemas logísticos nos han desnudado las dificultades de ir a los territorios donde estábamos a los estados antes no es lo mismo plantear dos puntos en un mapa que ir a enfrentar en estos puntos donde hay un cañón donde hay un río donde hay zonas que se inundan donde no hay frantera donde es difícil poder llevar un contranjero para llenar las armas que van a salir de ahí etcétera etcétera la concentración de la FAC y de lo que va a significar la denuncia de armas es la voluntad de ambas partes por solucionar y resolver los problemas la FAC de hecho por su experiencia además en el móvil hay resultados muy funcionales a lo que significa la construcción de sus campamentos a lo que significa lo que va a pasar ahí ¿y qué va a pasar ahí? eso está previsto en un tema cada uno de los 180 días es decir desde que llegamos a la zona y desde que se firmamos hasta los 180 días y ya vamos en el día cierto caso que es el gobierno el propósito de esa zona es concentrarse hacer el proceso de las armas y prepararse para la futura recuperación de estos hombres a la vida civil política y económica del país y ahí vive un desafío gigantesco nosotros tenemos como colegiados una experiencia grandísima en materia de recuperación internacional en materia de recuperación individual pero tenemos un proceso gigantesco de aplicar este conocimiento a lo que ahora es un proceso de recuperación distinto y es un proceso de recuperación colectiva de una habitación que se va a recuperar de manera colectiva y de una agrupación que se va a recuperar como un producto de un proceso de negociación y no como un desmovilizado que lleva a un banal de utilidad a enterar unas armas unas armas y a unos beneficios y una bruta de igual eso es un retornalismo pero eso es una idea que no es la única estamos paralelamente mientras ustedes de las concentraciones y las empleadas trabajando en la agenda de que es una agenda que se lleva al Congreso que es un mecanismo especial que hemos acordado que se llama el FASFA que es un mecanismo que dura seis meses en los cuales el gobierno presenta al Congreso de la República las leyes que cambian el marco de los nuestros las leyes que incluso tienen cambios constitucionales que van para consultar el proceso de acuerdo y es así como ya tenemos la formación de la ley administrativa para lo cual se identificaba un cambio en la normatividad vigente tenemos acabo de aprobar la justicia especial para la paz que es de unas proporciones monumentales lo que va a suceder allí se aprobaron unos marcos que van a significar el establecimiento del tribunal que va a ser un juicio de las comisiones de la libertad que va a haber a nivel territorial de los sistemas de reparación y de toda infraestructura muy novedosa y que resume la construcción de la educación que es la que se va a poner en práctica ahora algunos de los hombres y mujeres que están desarmando en estas regiones algunos saldrán libres para que ellos existían otros donde las faltas al derecho internacional humanitario como faltas graves irán a hacer la fiesta a la justicia especial para la paz y de verdad es que hay a que se creen los tribunales y que se creen también las instancias a donde se van a definir las situaciones jurídicas y a recibir como contraprestación a desplazar la pena que los jueces consideren que sea la que es exluyente al pueblo que va a suceder en este tribunal y ahí está contemplada según la realidad de las fábricas están contempladas 35 y 8 años pero también está contemplado que la fiscalía pueda tener un papel decisivo también entre los ministros juicios y si no hay verdad 20 años de casa etcétera es un sistema digamos que se hace en el marco de la justicia transicional y se intentó brindar el protocolo que puede pasar frente a la observación de la Corte Internacional a que se trataba de llegar a un sistema de justicia de verdad preparación y no repetición que es un sistema judicial que respecto a los estándares internacionales firmados por Colombia y que no se ha considerado que en ningún momento como algo que permita que la Corte Internacional entre a actuar en el país entonces estamos en todo este proceso administrativo hay igual con el fondo de tierras hay un rey con cómo se regaló la participación política en nuevas regiones del país especiales que se han acordado que se llaman circunstancias de actividades especiales y estamos en eso toda la fuerza de implementación está en todas estas instituciones la zona de concentración la agenda administrativa y también se está llevando a cabo el diseño y el refriere de las estructuras del Estado institucionales en los territorios para llegar a los de implementación estamos en este momento con unos temas muy gruesos estos que se han dado en el ativo es en las instituciones para la incorporación pero hay unos temas también que son de una manera tan libres que estamos pensando y empezamos a preparar este acuerdo digamos se enfrenta a las conflictividades real mismas en los territorios de Colombia hoy ya hay unas conflictividades y de hecho es probable que haya muchas más conflictividades que tenemos adicionales o complementarias o distintas al conflicto hoy tenemos unos conflictos por el uso de la tierra en términos de la situación de hierba frente a lo que significa la protección del medio ambiente tenemos unos conflictos entre la industria que significa la pequeña economía campesina economía familiar tenemos territorios conflictos entre afrocolombianos y mexicanos campesinos es decir la implementación de los recuerdos no se hace con unos mapas en blanco si no se hace sobre algunos temas y los territorios que tienen los conflictos entonces estamos empezando también a trabajar en lo que tiene que ver con políticas importantes de cada situación que no son tan libres pero que son poderosas para la obra de poder hacer una nueva implementación la experiencia internacional señala que los primeros dos años de implementación de un conflicto hacen las diferencias entre el éxito o el fracaso del proceso de un conflicto y nosotros que le llamo nosotros estamos estudiando que todos tienen todos los acuerdos y tenemos entonces buena parte de esto se trata de convertir una lectura de cuáles son las ambiciones y las capacidades a la hora de implementar los acuerdos y ahí el nivel por ejemplo de temas que tienen que ver con la confianza es importante hay que construir reconstruir la confianza que se rompió durante el tiempo de conflictos no presentes pero también reconstruir la confianza que hubo a veces también por la falta de una presencia del Estado muy tan rigurosa hay que romper la protección en este momento el país es un país paralizado como nuestro paz el tema del principio nos puso una foto de lo que significa la polarización en Colombia respecto al mismo proceso hoy aún las cosas de la polarización siguen abiertas sobre la mesa estamos entrando en un proceso electoral en el 2018 hay elecciones en Colombia y lamentablemente el proceso divide a quienes están en contienda y esto hace que todo lo que significa la implementación sea un desafío de marca mayor de cara a ser posible esto que es una oportunidad de transformar cosas y no simplemente de hacer un proceso de nación de armas y continuar como si no me ha pasado o como si no me ha ido unas causas profundas que es el conflicto que persistió durante muchos años eso es una que tiene como una síntesis de los el poco tiempo que tenemos desde esta charla se han creado unas comisiones para realizar la implementación hay una comisión de implementación y verificación donde hay tres miembros de la FARC y tres miembros del gobierno que hacen este máximo que nos va a permitir seguir implementando y seguir definiendo algunos temas que habrá que desarrollar hay también una comunidad internacional que está contemplada en los acuerdos que va a apoyar este proceso que va a ser garante que va a ser verificadora de lo que va a suceder de lo que va a pasar ahí y además la ciudadanía está en tanto de lo que va a suceder en las próximas de aplicar a esa implementación avanzamos creo que es lo que podemos decir con que está certeza hace cuatro meses se veía como muy imposible frente a mucha inquilinidad que era por parte de algunos sectores de la ciudadanía de que las FARC no se van a concentrar de que las FARC no iban a meter las armas hoy hoy tenemos muchas FARC concentradas en los lugares hoy tenemos un proceso de acción de armas que está en proceso hay unas 8.000 armas que están registradas hasta hoy y esto no terminó sacar 8.000 10.000 12.000 armas de los casos políticos es un tema importantísimo concentrar una academia que tiene entre 50 y 50 y 50 y 50 y 50 es algo también muy valioso de cargos que va a ser el curso de los estudios frente a este proceso que hay raíos muchísimas las zonas que dejan la FARC por ejemplo son un reto de barrio mandorón porque hay organizaciones criminales especialmente las ceremonias alrededor de todo ese gran tráfico que están presentes para ocupar las zonas que están dejando la FARC ya tenemos un par de incidencias de grupos que no entraron y en un punto de nuestra FARC el 100% de los hombres y mujeres que han llegado a reivindicarse de los ministros de su totalidad y estas disidencias seguramente van a ser un factor de la tumbación de los comunistas y de las comunidades de los terrencores ejerce la liberación nacional que es la otra guerrilla esta probabilidad en armas y si bien estamos en un proceso en el cuadro tratando de lograr cerrar un acuerdo que nos permita a la arma más completa y que son las organizaciones pues todavía están con los triturios que se presencian armadas en los sectores entonces hay un reto así que ha necesitado ocupar esta zona en hacer la seguridad y de poder realmente hacer así se le puede hacer un recurso a la información de la manera distinta a la otra que no se tropa se le puede yo te interrumpo un poco porque estamos muy cortos de tiempo ya no estamos muy cortos de tiempo ya entonces si pudieras dar un cierre a tu exposición magnífica y suman nuevamente completa pero el tiempo es tirano y nos quedan muy pocos minutos para cerrar el evento No, la verdad es decir este es y a nadie no, esto no va a ser fácil se trataba de ponerle fin al conflicto y yo creo que eso nos estamos haciendo con el fin del conflicto con la FARC hoy la FARC están en 26 municipios haciendo una situación de armas y preparándose para continuar su paso a la vida civil y a la vida política como se acordó, ese es un error. Segundo esta fase del conflicto con la FARC nos permite también entrar en un proceso en donde la fuerza pública el esfuerzo mental de los colombianos que estaban focalizados en el tema de la FARC se abandona y por lo que ha sido el presupuesto un único dedicado a compartir la FARC ahora es un presupuesto que se dedicará a compartir las unas organizaciones criminales para garantizar la seguridad pero también a la dirección social que va a requerir la implementación de estos acuerdos aquí estamos en un momento histórico de poder aprovechar esto para cambiar las cosas para darnos algo con el objetivo de una victoria hacia un país que se aleja para siempre de todos estos conflictos o estamos si no actuamos en una sociedad abre un desafío muy grueso de seguir peleándonos con la vida civil seguir o vinimos a este paso y poder llegar a los generales que nos pueden caminar con CIC y que nos damos en una vez que nos vemos por la cara que nos da ellas aplicar civilians que nos da deb проблема los vehículos todos los en un cambio real que nos da que nos va las